Minuto 31, vamos perdiendo, no estamos haciendo nada, todo parece que... Está perdido. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a mi canal de iFootball. Voy a probar un delantero que me hace muchísima ilusión, de hecho es uno de los delanteros que más ilusión me hace. Ya lo dice cuando salió la caja, esa caja tremenda de los atacantes de la Liga Española. Diego Forlán es el que más ilusión me hacía y al final pues me da el capricho. Ya me había sacado a Cruyff, ya me había sacado a Raúl, no me quedaban muchos jugadores ya en la caja, así que la he reventado. Vamos a meterle ahí un poquito de esto, otro de aquí, alguno de mil y con esto otro de mil si nos sobra. Vamos a verle, proceder, procedamos, vueltita de Forlán, bienvenido al equipo. Y voy a entrenarlo y voy a poner el tridente de la caja. Vamos a jugar con Cruyff, Forlán y Raúl, a ver cómo funciona eso. 60 puntos de progresión. Ahora viene lo divertido, como me gusta esto de repartir. Bueno, este jugador tiene el empuje. Empuje o impulso, siempre me lío ese empuje, ¿no? Empuje. Tiene finalización, potencia de tiro, control de balón y contacto físico. La verdad que he estado dudando mucho. Llevo aquí un rato dándole vueltas y he encontrado lo que más me gusta, ¿eh? Yo creo que he encontrado la mejor opción. No sé, bueno, siempre se puede luego cambiar, ¿eh? Pero, 10 puntos de disparo, 2 de pase, 4 de regate, 8 de estreza, 11 fuerza de tren inferior y 3 de fuerza por alto. Puesto en el equipo, Forlán, 101 de media. Mira, tenemos 100, 101, 102 y 103. Tenemos todo en escalera. 101, 102, 103 y Forlán, mirad cómo queda. 95, finalización, 99, potencia de tiro. Bastante rápido, ¿eh? 87 de velocidad, 88 de aceleración, actitud ofensiva 88. No es troncazo, ¿no? Tiene ahí sus amarillitos, 82 de control de balón, va bien de cabeza. No sé, bastante completito, ¿eh? Finalización y potencia de tiro salvaje. Habilidades de gol, remate, primer toque, tiro a larga distancia y luego tiene los disparos. Sin rotación, ascendente, tal. Disparo lejano con rosca, ese sí es importante. Pase, primer toque, espíritu de lucha que no le podía faltar y es muy buena. Así que vamos a probarlo. Venga, ya tenemos por aquí el rival, ¿eh? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Venga, camiseta amarilla me gusta mucho. Contra una camiseta oscura se diferencia muy bien. Y a ver cómo viene. Bueno, horizontal. Raúl y Cruyff medio arriba. Messi a tope. En el vídeo de ayer estuvimos probando el Cristiano Ronaldo Especial gratis, ¿vale? El Ronaldo Especial gratis. Tremendo partido de debut. Si no lo habéis visto, os lo recomiendo. Es un delanterazo, ¿eh? La verdad. Ah, vale, vale. No pasa nada. Eso es. Venga, vamos. Vamos al agujo. Bueno, faltita por ahí. ¡Uy! Con una pita. Vale. Vámonos, Roberson. Monta la contra ahí. Forlan. Tiene pase primer toque, Forlan. Uf, qué mal lo he hecho, ¿eh? Se puede hacer mal. Se puede hacer peor. Y luego está lo que he hecho yo. Uf. No sé ni quién soy. ¿Qué hace? Vamos. Uf. Se la ha quitado. Minuto 31. Vamos perdiendo. No estamos haciendo nada. Todo parece que... Está perdido. Pero de repente... Este golazo de Kruip. Lo que no sé por qué no he tirado antes. No sé. Me ha caído ahí. No sé qué jugador. Bueno, quería hacerlo bonito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Pero si estamos ahí! ¡Joder, macho! Yo, de verdad, te digo... ¡Uf! ¡Qué parada! ¡Paradita! ¡Venga, hombre! ¡Venga, va! Nada. Si me era... ¡Uf! Vale. ¡Pero dale! ¡No! ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué golazo, tío! ¡Pero este gol! ¡Hostia! ¡Qué golazo! ¿En serio lo he marcado yo? ¡Ja, ja, ja! ¡Corre! ¡Vamos, Raúl! ¡No, no, no! ¡No! ¡Al palo Forlán! ¡Al palo Forlán! Vale. Se acaba la primera parte, ¿eh? Hemos empezado dando pena. Perdiendo. Y de repente... Remontamos unas jugadotas. Kruip. Ahí está, ¿eh? El partido. Hemos tenido máxima efectividad. Dos tiros a puerta. Dos goles. Y el que no ha sido gol ha dado al palo. Está el partido interesante. Interesante. Vamos a ver. Puntito defensivo. Eso es. Vámonos. Eso es. Ahí hay hueco. ¡No! ¡Aquí la tenemos! No llega, tío. No llega eso ahí. ¡Oh! Tío, no hacemos nada. Otra vez. ¡Que no, tío! ¡Que no salgo! O sea, es que no hago nada. Venga, va. Una, por favor. Una ahí. ¡Nada! ¡Que no! ¡Que no hacemos nada! ¡Que no hacemos nada! Me defiende todo, tío. Me tiene totalmente desesperado. ¡Ah! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que basura, tío! ¿Que he hecho? ¡Hala! ¡Que vergüenza! No me miréis. No me miréis. ¿Qué? ¿Hasta aquí? ¡Y vámonos! ¡Mira que centro voy a poner! ¡Corre! ¡Oh! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡No! ¡Wow! ¡Era increíble lo que está haciendo Messi! ¡Por la Ana salgo! ¡Joder! ¡Pero dónde tira Forlán! O sea, tiene tiro a larga distancia. 90 y no sé cuántos de finalización. 99 de potencia de tiro. ¡Minuto 82! ¡Empate a dos! ¡Hemos ido perdiendo! ¡Hemos ido ganando! ¡Es el momento de los... ¡Valientes! ¡Pero qué es eso mierda, tío! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Eso es! ¿Qué? 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 ¡Vamos! ¡Es el gol de Forlán! ¡Mi Forlán! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La asistencia no se queda atrás, eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, va, que no queda tiempo! ¡Vamos, Forláncius! ¡No queda tiempo! ¡Oh! ¡Gol de Forlán! ¡Doblete de Forlán! ¡Buah! ¡Partido! ¡Partido durísimo, eh! ¡Muy igualado hemos tenido ahí efectividad! ¡Fortlán! ¡Que al final se lleva el MVP! ¡Cuidado, eh! 4-2, doblete de Forlán se ha hecho esperar Ha empezado Ah, se tiene que amoldar al equipo Poquito a poco tiene que ir encajando Pero, a ver, me encanta este jugador Bueno, amigos, pues hasta aquí El debut de Forlán En fin, que yo me despido ya Que espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Y hasta luego